Flama, blue, flema, de la nueve, de la novena, rap por Eva y a la vena. Flama, blue, flema, de los noventa hasta ahora como si fuera una condena. Flama, blue, flema, de la nueve, de la novena, rap por Eva y a la vena. Flama, de la, blue, de la, flema, de la, rock de la novena. Varios años son, del barrio al corazón, cuando suelto flow cabrón, micrófono en on, si me tumbo en el sillón, prendo un blon, pa' retumbar la sala y el salón con mi voz a ron. Sigo siendo un locote, alejao de los barrotes, siempre ha pegado los de mi trupe, pa' que se alboroten. Nadie es tan maleante ni tan malote, no se desenfoque, se sabe quién hace que tu cuello disloque, porque trajimos el toque, que es lo que, la envidia sumerge el agua al cogote, porque no salir a flote, se devuelve de rebote, de la nueve represento en cada corte, rap por Eva hasta la vena, hacemos que la bomba explote. Años caminando, pegando el azote, en las noches más oscuras, fronteando coyotes. Y se me quedó pa' siempre, se me pegó en cerebre, estrategia cual ajedrez, de aniversario septiembre, una falla en la matriz, un pálpito en el vientre, un bucle de sabores de que entré, una fusión de sentimientos, PMP3, como negar que el cerebro penetre y que me nutre, pa' que el endecido, pues la forma encontré. Es monar tecido el suelo en el que se emble, de la nueve, de la novena, rap por Eva y a la vena, lo he escrito siempre quitaron toda la pena, valió la pena en la espera, bien explicadito pa' que no me anden con la pera, agarradito pa' toda esta escena que alucina abajo suela. Ahora hacemos historia, pues ya hicimos escuela, y se sabe que el respeto es pa' mi abuela y sus cazuelas, ya se sabe que se respeta a casa ajena y que cada corazón elige con lo que se llena. Se alinearon los planetas con formación completa, repleta de larga historieta viajando en zeta, suelta ya la densidad, trabaja la calidad, complementando versatilidad, la especialidad. Ante la adversidad buscamos la oportunidad, creamos identidad, comunidad, tiempos de oscuridad. Y en mi soledad arreglo el mundo, mi universo, a la velocidad que gira todo, se vuelve muy complejo, cada reflejo refleja la habilidad que maneja, el tiempo reacciona aguja po' vieja. Que el camino es largo y te entra el retardo, arrebatado letargo hasta que cae metido en la reja. Pone de chancho oreja que la cancha dispareja, en la calleja quedará suscrita cada moraleja, no estaban muertos, buah, buah, camino tres décadas ya no sabes na', una vez más de la nueve está devuelta. Lama, blue, flema, de la nueve, de la novena, rap por Eva y a la vena. Lama, blue, flema, de los noventa hasta ahora como si fuera una condena. Lama, blue, flema, de la nueve, de la novena, rap por Eva y a la vena. Lama, de la, blue, de la, flema, de la, de la novena. Lama, blue, flema, Lama, blue, flema, Flamma ha, flow Flamma ha Flamma ha, flow Flamma ha